Son grandes promesas o decepciones, denme ejemplos, no lecciones Son la puta crema en sus canciones, la calle quema en sus mansiones Allí se quedan, faltan cojones, que les espera mis bendiciones Les quito otro túnel y sin opciones, lo lleva pa'l barrio y sin calzones Luego me dicen de cicatrices, si van de reyes y son aprendices Se arrastran por un billete, por todo el lodo parece nombrices Mi angilo viene que abraza, usted de niñito suena carnaza Mi rabia viene que arrasa, esto es la calle, venga niñito pa' casa Toma cabrón, he tirado mi misil, venimos cargados de plomo y hallí Con Bana Sound partimos el beat, mi casa parece favela en Brasil Estamos armados hasta los dientes, pa' mantener el ambiente caliente No se me asuste, tranquila mi gente, sé que hace frío, somos indigentes Quieren fuego, pero se queman Quieren hala y no saben volar Quieren fuego, pero se queman Quieren hala y no saben volar Y no saben volar Y no saben volar Estoy aceptando líneas, rechazando rayas Suelo estar tranquilo, pero invento traya Voy a darle duro a todo lo que me raya El dolor me preparo para la peor batalla No apostaron por mi, los que ahora callan Estoy contando miles porque doy la talla Ustedes pa' el club, yo pa' la playa Repartiendo el bacalao por toda la papaya Estamos dándole fuego, prendiendo cada sala Ellos trabajito, dándole a la fafa Con droga, la dura y vino de garrafa No esconden ni mierda detrás de esas gafas Están moqueando en cada esquina, esquina Están midiéndose a ver quién es el masquila Me la pela tu droguera y pinta de gorila Cuando acabo el micrófono me contactan con un chila Hablan de kilo y no mueven ni llina Dueños de la calle no pisan la esquina Tanta bocota y no sueltan ni rima Esto ya es culpa para tu mina Para tu mina Para tu mina Para tu mina 381 me firman su culo 35 es pa' el coño de alguno Whoop, whoop Tanta bocota y no sueltan ni rima 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.